Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. La veo muy desabrigada. No, no, no creas. ¿No? No, para nada. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. La verdad es que está siendo fresco. Terrible. Mire, recién escuchaba a los pronosticadores que dicen que mañana en la mañana, entre esta noche y mañana, va a ser la jornada más fría del país. A mí me parece excelente que hayan suspendido el desfile del 25 de mayo. Yo tuve la suerte o no, la suerte o el acomodo, no me acuerdo qué es lo que era, pero fui escolta y fui después abanderado en la escuela primaria, con lo que tenía que ir a todos los santos desfile. Era el mejor alumno. No, no sé si no era el mejor, seguramente, pero... Pero tocó. Me tocó. Creo que lo sortearon. Bueno, pero el tema, que recuerdo los dolores de oreja, eran tremendos. ¿Por qué no lo presentás aquí? A Luis Eduardo Meclioli, que es periodista, y a Maximiliano Aguiar, que es el director de la consultora, ¿cierto? Socierto. Bueno, lo quería que lo presentáramos, porque creo que las nuevas generaciones no lo vivieron como lo vivimos nosotros el frío, ¿no? Sí, sí, sí. Además provocaban, no solo que se pusieran rojas las orejas, sino también desmayos muchas veces. Pobres chicos la pasaban mal, la pasaban mal, porque además no se tenía en cuenta. Las chicas no tenían pantalón, no dejaban ir con pantalón. Ay, sí. El infot. Claro. Y eso era todavía más duro, ¿no? Sí, y en este contexto, yo nombrabas esto y me acordaba de chiquito, de estar muerto de frío en esos lugares, que se transformó y esperabas el chocolate. Pero aparte, no sé por qué, yo creo que por una cuestión de maldad nada más. Lo hacían ir a las 9 y el desfile empezaba a las 12. Claro, también. Tres horas antes. ¿Ustedes tuvieron que desfilar o no? Yo no recuerdo, sé que me habrá tocado desfilar alguna vez. Pero así también el tema del uniforme, como decían, las chicas que las hacen ir de poder y tener que poner tres cancanes, o sea, para tener sí o sí cumplir el tema del uniforme. Además, este, perdón, sí. Uniformes, aparte era la camisa, la pollera, la corbata y un blazer. O sea, ningún pullover, o sea, había que desfilar así. Además, Juan Carlos, vos sabés muy bien que el desfile, es decir, visto desde afuera, sobre todo, me acuerdo en España, no entienden cómo los niños, los chicos, los jóvenes, puedan estar desfilando. Para ellos es un acto fascista. Acordate que, por ejemplo, en los países europeos solamente se desfile el día de la patria de esos países y ante autoridades, no ante el público, el ciudadano, el público, pero no es un acto popular como el de acá. En Estados Unidos sí hacen desfile. Sí, en Estados Unidos. El 4 de junio en Estados Unidos es un día importante. Claro, sí, sí. Y acá yo recuerdo que había desfiles cívico-militar, desfilaban los militares, que desfilaban todo su armamento, todas sus cosas. Un desfile a todos. En los autos. Iba muchísima gente a ver los desfiles. Me acuerdo de los grupos anfibios. Sí. Yo sé que era lo más llamativo, claro. Y los que venían camuflados con todos los trajes. Y no es como este aparatito que nos cambió la vida a todos. Había que tener un fotógrafo contratado para cuando pasara el nene desfilando, ¿no? Claro. Todas estas cosas cambiaron, ¿no? Costaba un dinerito. Sí, sí. La foto. Comenzamos con las noticias. A propósito de los desfiles, mañana es 25 de mayo. ¿Ustedes saben qué pasó en San Juan el 25 de mayo de 1810? Nada. ¿Y el 26 de mayo? Tampoco. ¿Y el 27 de mayo? O sea que ni sabían. El 25 de mayo, señores, fue un fenómeno urbano de Buenos Aires. Nada que ver el resto del país. Ni el feriado se pudieron tomar. ¿Vos te imaginan? Nosotros dependíamos en ese momento de Córdoba, de Tucumán. Claro. De Córdoba, de Tucumán. Ese era más o menos. Donde había un teniente gobernador. Y acá había, qué sé yo, un cabildo donde estaban algunos súbitos del rey, porque éramos todos creyendo al rey. Y un comandante de armas, ¿no? ¿No es decirlo de otro? Claro, un comandante de armas. Pero además, la noticia, pues ya, si me estoy adelantando un poquito a lo mejor, llegó desde Buenos Aires, pero también llegó desde Córdoba en contra, ¿no? ¿En contra? ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, acá se trabajó bien. Se quedaron calladitos durante 20 días. El 17 de junio se recibió la noticia, manden un diputado. Y el 18 llegó la noticia de Córdoba, no manden un diputado. Llegó al día siguiente a la de Córdoba, eso no sabía. Porque Luis Rey se había ido a Córdoba. Bueno, claro, bueno, no, pero es que los cordobeses toda la vida, de Córdoba siempre se van a oponer a la nación, acordate. Yo siempre cuento la anécdota de Jerónimo de Cabrera, el fundador. Fundó Córdoba contra la voluntad del rey, porque no le había autorizado todavía. Y le cortaron la cabeza a los pocos días de haber fundado. Pero la ciudad se fundó y hoy es un señor que lo quieren mucho, Jerónimo de Cabrera en Córdoba. Pero digo, los cordobeses siempre oponiéndose al poder central, ¿no? Sí. Es como una norma, parece. Bueno, el hecho es que el gran dilema de nuestros antiguos, nosotros ni existíamos, tal vez un abuelo nuestro, un bisabuelo nuestro, estaba unos por Italia, otros por España, otros por el Líbano, no sé, por distintos lugares del mundo. Este, tuvimos grandes posibilidades de hasta ser ingleses, pero no habríamos nacido nosotros, ¿no? ¿Qué pasaba si triunfaban las invasiones inglesas? Seguramente mis abuelos valencianos no se venían, ni tampoco el italiano. Mis cuatro abuelos italianos, se lo hubieran pensado, a lo mejor. No sé qué hubiera pasado, la verdad, pero que hubiera sido distinto, ¿no es cierto? ¿Los aviar de dónde son? Los aviar de Portugal, pero tiene una mezcla extrañísima, Portugal, España, Francia, es realmente una mezcla muy fuerte con algún antecedente criollo en algún antepasado, pero muy poco, digamos, cosa que además es muy poco común en América Latina, más allá de la Argentina. Este tipo de composición genealógica, te diré, que tenemos quizás una enorme cantidad de argentinos. Es que además, vos decís, los abuelos eran supuestamente españoles, pero algún otomano ha estado por ahí a lo largo de ocho siglos y ha mezclado sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Se han hecho, sobre todo sale en programas españoles, han hecho esto de gente que le empezaban a preguntar sobre qué pensaba sobre tal lugar, tal otro, hablaban despectivamente, y después le hacían los análisis de sangre y tenían sangre gitana o tenían... ¿Sangre judía o sangre mora? Bueno, la duquesa de Alba solía decir, era muy amiga de los gitanos, que ella tenía sangre gitana. Por ahí no le hacían caso, a lo mejor, si ella lo decía porque sentía cerca de los gitanos, porque ella se juntaba con los gitanos, era devota de la Virgen de los gitanos. Bueno, a propósito de estas cosas, estas escaramuzas entre el político Milley y el político Sánchez de España, porque no diría que es entre los estados, ¿qué es lo que hay detrás, Maxi? El análisis... Sí, porque en el momento en que comienzan a retirarse a consulta embajadores y todo eso, ya pasa del tono de lo político al tono de lo... Es la utilización del Estado. Exactamente, exactamente, con lo cual se ha ido un paso más allá. Más allá se está hablando muchísimo de este tema en la Argentina y se está hablando muchísimo de este tema en España, por los lazos a los cuales hacemos referencia, digamos, lazos históricos... No hay otro país que tenga más ciudadanos españoles que Argentina. Tal cual. Y más ciudadanos argentinos que España, fuera de Argentina. Y acá, en el caso de España, digo, Pedro Sánchez es una figura muy particular dentro del contexto español, enormemente pragmática y con los límites bastante amplios respecto de lo que se puede hacer en política. Y lo mismo sucede con Milley, digamos una figura absolutamente estrambótica, que mezclan cuestiones que tienen que ver... ¿Para, traducirme estrambótico? Extraño, heterodoxo... Bien, en principio, estas dos figuras mezclan, y pasa con algunos otros líderes mundiales, algunas cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento político personal respecto de las relaciones entre los Estados. Eso es enormemente peligroso. Es difícil que suceda en países, por ejemplo, como Brasil, donde Jair Bolsonaro, una figura con características, en algunas medidas, similares a Milley, sin embargo, las relaciones exteriores de Brasil se mantuvieron bastante estables. Pero fíjate la semanita de cada uno. Milley empezó peleándose con Sánchez, después vino acá, presentó un libro cantando inclusive, y después fue tapa de time. Sánchez empezó peleándose con Milley, y después se está peleando con Israel. Es decir, en una sola semana. Cosas que pasarían en cualquier país en un tiempo largo. En la previa de una elección. En la previa de una elección europea. Exactamente. A tal punto que Israel les ha dicho que ellos van a reconocer a Cataluña, a los países barcos. Si ustedes reconocen Palestina, nosotros reconocemos la economía de ustedes. Claro, es una expresión porque es imposible, ¿no es cierto? Pero se están tirando con munición gruesa. Claro, es decir, realmente todos sabemos que un poco arranca este problema con aquel apoyo de Pedro Sánchez, que no es querido por Felipe González, por otra parte, que es el gran símbolo del Partido Socialista, no lo puede ni ver. Porque él considera que se han ido los conceptos socialistas, que hizo muy buen gobierno, todos sabemos Felipe González, y que hoy es otra cosa. ¿Qué es lo que dirá el rey a todo esto? El rey. Porque el rey es el Estado. Sí, el rey tiene que estar con el presidente, no tiene más vuelta. Ojo que los negocios el rey lo hace con América Latina. Es el jefe del Estado, el rey, ¿no es cierto? Entonces es imposible, así como los empresarios con los que se reunieron. Pero que no haya hablado. No, pero no va a hablar el rey. También es una muestra que quiere mantenerse a par. El rey fue la única figura importante que vino a la asunción de mi ley. Sí, pero de todas maneras el rey, por la forma en que se maneja en España internamente, no puede opinar en este caso. No puede opinar. Salvo que se esté por producir un enfrentamiento, entonces sí, él es la autoridad de España, la máxima autoridad. Eso no nos olvidemos. Hay un tema interesante de analizar con más. En los años 90, cuando cae el muro de Berlín, sobre todo Fukuyama, sacan el fin de las ideologías. Hoy hablar de derecha, hablar de izquierda, hoy se habla más de populismo, de progresismo. Es como lo que ha pasado con los partidos políticos que ahora son frentes electorales. ¿Qué es donde hay una mezcla de partidos en cada frente electoral? Yo creo que acá lo que hay es un juego internacional, tanto de mi ley como de Sánchez. Mi ley es hoy la gran figura de lo que podría llamarse liberalismo libertario en el mundo. Y dentro de Europa, donde hay elecciones dentro de poco tiempo, Sánchez está jugando... Eso tiene mucho que ver con todo esto. Sánchez está jugando la franja del progresismo, donde su mujer tiene su papel y él es también importante. ¿Cómo lo ves vos? Sí, en principio las teorías de Francis Fukuyama fueron con la caída del muro, aparece un mundo unipolar, un comienzo de un mundo unipolar, parecía que la historia terminaba. Es lo que plantea el propio Fukuyama. Y hemos pasado de ese espacio de presunta desideologización de la política internacional a un ámbito de profunda ideologización de la política internacional, que es lo que vivimos en esta etapa. De hecho, el discurso tanto de Milley como de Pedro Sánchez, volviendo al punto de este enfrentamiento, son discursos anclados en corrientes ideológicas, representados por espacios que alguna vez hablamos, el CIPAC en el caso de Javier Milley, todo el grupo del socialismo internacional, que en América Latina está representado por el grupo de Puebla, del lado de Pedro Sánchez, y comienza una ideologización creciente de la política internacional que genera este tipo de situaciones. Con lo cual, de hecho, Fukuyama ha ido revisando un poco su teoría con el tiempo, el peso de China, comienza a haber un mundo donde ya no es tan fácil pensar en un proceso de hermandad liderada por los Estados Unidos como me parece que era lo que pensaba en su momento Fukuyama. No, pero eso es una vuelta a otro tipo de ideología. Tal cual, donde además hay un papel muy importante de lo cultural y lo religioso desde otro lugar, que supera lo de Milley y Pedro Sánchez, creo que va por otro camino, pero componentes culturales y religiosos que han pasado a jugar un papel fundamental. Sí, uno lo tiene, por ejemplo, China. Hoy uno puede decir, China es comunista, sí, pero no, porque es más capitalista que muchos otros países. Estados Unidos es totalmente capitalista, y uno lo ve, y Trump es muy proteccionista. Entonces, no hay, como planteaba Juan Carlos, antes que era de izquierda, era de izquierda y que era de derecha, era de derecha. Hay cruzamientos por todos lados. Y en el caso de Pedro Sánchez, debe ser el menos europeo de los jefes de gobierno europeos de la Comunidad Europea. Por sus actitudes, por algo se lo ha comparado con el kirchnerismo. Es decir, claro, la oposición hoy está en... No hay que olvidarse de eso, que está en campaña también, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos también los problemas. Si en la Argentina hay, en este momento, un enfrentamiento entre sectores muy diferenciados, en España es mucho más grave porque está toda la cuestión regional, ¿no? Claro, claro. Y los inmigrantes... Bueno, y la actitud de... En principio, quiero decir, entre paréntesis, que no se lleva bien el rey con el presidente hace mucho tiempo. El rey, el presidente, no lo ha dicho porque hubiera sido un escándalo, pero se considera republicano. Nadie... No quiere decir que España... Que todos los españoles sean monárquicos porque hay un rey, ya lo sabemos. Pero el caso puntual de él ha tenido gestos muy criticados en su relación con el rey. Que es jefe del Estado, más allá de todo eso. Lo podemos discutir en otro momento. Pero hay un tema que es clave. Nunca se ha hecho un plebiscito, un referéndum, simplemente una consulta popular si España quiere o no ser monárquico. No solo España. Y no se ha hecho porque sabe que pierde la monarquía. Sí. Esta es la interpretación que dan los analistas políticos. Sobre todo en los porcentajes de votos de la juventud. Bueno, pero ¿por qué no se animan a un diputado que tiene ese concepto a presentar un proyecto algún día? Porque se va a quemar ahí nomás. Sí, pero en principio... Digo, los conceptos monárquicos que son de traslado de generación en generación... Monárquicos parlamentarios, que acordarse. Claro, pero en ese caso entran en absoluto conflicto si son plebiscitados. Con lo cual, en sí mismo, al generar un plebiscito respecto a esa cuestión, ya dejaría esa... Pero con toda la consulta que vas... Vos no haces oficialmente una encuesta ni un plebiscito, pero más o menos tienen manejo de qué piensa la gente. Aparentemente, esos datos dan que hoy el pueblo español no es monárquico, es republicano. Pero yo creo que... Sí, sí. Pero... Y ese... Por muy poquito menos del 50 en las últimas encuestas que hay. Yo coincido en eso. De hecho, el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, es muy interesante porque España tiene un centro oficial de investigación de opinión pública, que es el CIS, que mide variables de opinión pública que acá miden empresas privadas, digamos, entre ellos la nuestra, pero muchísimas empresas privadas. Allá existe un espacio estatal, una institución que es el Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, que mide y seguramente también está midiendo esa variable. Las mediciones respecto a eso son públicas. Y está en torno al 50%, ¿no es cierto? Y está en torno a la división del 50%. Es lo que pasa cuando muere la reina de Inglaterra. Pasó lo mismo en el diario de Economy, vos sabés, Juan Carlos, porque lo has conversado mucho acá, es republicano y lo ha manifestado siempre. Entonces dice, ya tenía su hoche. ¿Cuántos años tenía? 93, creo, cuando muere Isabel. Apenas suceda lo que tiene que suceder, hay que llamar a un referéndum de CIS. Nadie le hizo caso, ni ellos volvieron a hablar del tema. Es muy curioso lo que pasa en los países monárquicos parlamentarios en ese sentido. Vamos un poquito con noticias. Patricia, ¿qué tenemos? Vamos a destacar que en estos momentos sigue trabajando y van a tener que suspender la búsqueda que están realizando en la zona de Uyun con más de 100 personas, drones. En la tarde de hoy trabajó también en el helicóptero buscando una becaria alemana que está en la provincia de San Juan, tiene 19 años, se llama Julia Horns y bueno, desapareció. La última vez y de acuerdo a lo que han podido rescatar a través de las cámaras de seguridad es cuando bajaba de un colectivo y comenzaba a ascender al Cerro 3 María. Sola, porque ella dice que tiene la costumbre de donde va, que ha estado recorriendo diferentes países, a hacer trekking. Hasta el momento no han podido ubicar, tienen una comunicación que fue la última que daba cuenta de que se encontraba allí en el cerro más las imágenes que se han encontrado. ¿Cuál es la posibilidad que barajan es que haya sufrido una descompensación o se haya caído y que haya quedado inconsciente? La recomendación siempre es no andar solos en los cerros. Menos si no lo conoces y el Cerro 3 María es muy sencillo por un circuito pero tomás otro circuito que es muy similar y ya no es sencillo, es bastante complicado. Y no nos olvidemos que hoy ya tenemos 12 horas de oscuridad casi. Y de frío porque por ejemplo lo que decían con cuánto nadie sabe porque aparte no avisó ni siquiera la familia donde está alojada que llevaba o cuánta digamos comida, agua llevaba para hacer este trekking porque han pasado más de 12 horas el frío de anoche y el de la jornada de hoy ha sido terrible. Tremendo. Bueno, les digo ya estoy viendo acá José Martín y ya lo vi recién a Tonchi Mendes hay un debate ¿cuál es el verdadero locro? Vamos a ver cuál es la opinión de gente que sabe hacerlo. O cómo les gusta a ellos. O cómo les gusta a ellos, cómo les gusta a la gente. Vamos a ver, yo soy partidario, a mí el que me gusta lo puedo decir es de Choclo pero tengo otros que les gusta totalmente distinto. Joana, ¿hubo fútbol hoy? Hubo fútbol hoy. Comenzó la tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Comenzó a las 3 de la tarde con Deportivo Riestra Rosario Central. Quien se llevó el resultado fue Rosario Central que ganó 2 a 0 hace unos minutos atrás. Terminó el segundo partido que fue Tigre contra Racing lo cual Racing ganó 4 a 0 y están siguiendo dos partidos más. Los más importantes serían mañana que juegan los equipos que es River, Boca y San Lorenzo. River lo va a hacer a las 3 de la tarde contra Argentino, San Lorenzo a las 5 y media contra Bob y Cruz y termina el día del sábado con Boca Taderes a las 8 de la tarde. Bueno, la pregunta... lo de Nacho Fernández tiene una lesión que no saben cuánto tiempo puede estar fuera de la cancha fue un golpe en la espalda tiene que ver con el desprendimiento de nervios de la médula espinal no sabe si van a ser semanas o meses porque tienen que evaluar tienen que desinflamar la zona pero va a estar mucho tiempo fuera de la cancha. En fin Juanca preguntaba si hubiera ganado más a las selecciones Racing le podría haber hecho 4 goles a Tigre difícil. Penal para Tigre. Penal para Tigre. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo alrededor del jefe de gabinete? Un jefe de gabinete muy desteñido. ¿Quién te va a preguntar? Digámoslo claramente porque para todos si yo pregunto al hombre común ¿quién es el jefe de gabinete? Con una carina ahí dentro. Primero no es difícil. No, pero aparte de carina hay alguien que sí está manejándose que es Franco como Cafiero. Perdón. Santiago Cafiero. Caputo. Santiago Caputo, sí. Que son realmente personajes más fuertes. Y sumado a eso que le preguntaron al presidente hoy no desmintió que se podía ir después en cualquier momento y también dijo que Stuczenecher podía asumir después de las leyes bases si asume él asumiría como ministro de economía. Claro. Entonces, ¿qué pasaría con Caputo que hoy es un super ministro? Salvo que crea otro ministerio cosa que está difícil. Y yo lo que quiero saber es qué va a pasar con Macri porque Macri una cosa era cuando estaba afuera la presidenta del PRO ya había adherido hizo la campaña electoral hoy Macri es el presidente del PRO y no sé si coincide en muchas cosas salvo en algunos aspectos de la economía con el presidente Milley. ¿Cómo lo ve? Sí, dos cosas empiezo por el final por la parte de Macri Macri asume un PRO disminuido a niveles de hecho digo comunicaciones por SUM estamos hablando de un partido que ha sido gobierno en la Argentina y que tiene ha venido reduciendo su peso específico de manera sustancial con lo cual hay que ver qué sucede con Macri en este proceso donde el PRO tiene un dilema bastante complejo que es que su base electoral digo está apoyado una parte importante de su base electoral está apoyando a Milley y resulta que los partidos como las figuras políticas se trata de representar personas si vos no tenés una base de sustentación o esa base de sustentación se ha movido hacia otra figura política estás en un problema ese es un problema severo que tiene el PRO donde además tiene desprendimientos la expresidenta del PRO hoy es ministra de Milley con lo cual hay una complicación y el radicalismo ya está en otro lado y corre el peligro que en algún momento corrió el frepaso que era si en su momento de la Rúa le iba bien el frepaso le iba a venir a la Rúa y si era de la Rúa le iba mal el culpable podía ser el frepaso en su momento entonces está en un posicionamiento muy complejo por el lado del gabinete puntualmente lo que sucede digo a quien pose porque ha tenido un perfil tan enormemente bajo de hecho la posición ante el congreso fue casi su única aparición pública a la cual no hizo en ese momento referencia a Milley con lo cual evidentemente esto no es algo nuevo no estuvo en el acto tampoco de Luna Par mañana no va a estar en Córdoba claro lo que sucede es que se hace más conocido cuando lo están por sacar o cuando da la sensación de que lo están por sacar y el gobierno necesita para el gobierno me parece que es relevante hacer algunos cambios dentro del gabinete pero lo ideal sería después de la ley de bases ahora las dinámicas internas a veces precipitan cosas que debieran durar un poco más de tiempo yo creo que debe ser muy difícil ser funcionario de Milley porque Milley independientemente de sus conocimientos para ejercer el cargo o no es un hombre que reacciona ante un hecho y reacciona a lo mejor no toma dimensión si está apuntándole a una hormiga o a un tanque que tiene enfrente si no en ese sentido es un gobierno al ser un gobierno tan débil en su constitución de un partido político que no existía con figuras que se juntaron prácticamente para gobernar bueno tiene esas debilidades sin apoyo parlamentario sin apoyo parlamentario depende más de las figuras políticas de lo que dependerían otros gobiernos uno piensa aparte no asume consecuencia por ejemplo cuando fueron los aumentos en el senado dicen que le dijeron va a venir estos aumentos y él dio el visto bueno y después no fui yo cuando nombraron como presidente de la comisión a Pagano a Marcela Pagano también dio el visto bueno y cuando después le dijeron que no yo no dije nada el primer hecho marca un quiebre con pose del cual después no hubo retorno digamos marca un quiebre con pose porque evidentemente en virtud por ahí de la relación que tenían ellos de manera previa debe haber habido seguramente algún intercambio ahí y hay un núcleo de poder muy potente que además está tratando de incidir en generar algunas modificaciones se está hablando de algunas figuras de Sturzenegger que está precalentando desde que asumió este gobierno pero hay una otra figura que a mí me parece interesante y yo agregaría un tercero que a mí me parece muy interesante que es Lule Menem Lule Menem de extensísima trayectoria dentro del Senado de la Nación muy cerca en este momento de Karina Milei probablemente podría en este digamos en estos enroques que pueden llegar a darse podría ocupar algún lugar en breve yo creo que hay figuras que se han desteñido otras que han crecido Espera ha crecido mucho se ha desteñido la vicepresidenta aunque tiene un papel importante pero está desteñida a propósito tal vez pero está si entiendo de todas maneras que en estos últimos días después a ver la ley de base funcionó muy bien en diputados tuvo muy buena operación política en diputados en senadores no tanto y da la sensación de que en esta última en esta última semana ha empezado a operar nuevamente Villarroel dentro de ese espacio porque la habían corrido inicialmente no estuvo en la primera negociación y no salió bien yo no sé de política pero si lo llevo al terreno del fútbol digamos cuando juega Messi es tan o más importante que a que juegue la selección argentina cuando jugaba Maradona pasaba otro tanto un mi ley super estrella internacional porque hoy es una super estrella internacional sienta base como para ser un partido político totalmente independiente del pro y de todos los sectores voy a empezar discutiendo dos cosas que acabas de afirmar antes de esto una que no sabes de política sabes de política un montón dos que sabes de fútbol me parece que hay quizás un poco menos pero pero dicho esto dicho dicho esto la figura de mi ley es una figura que está que trabaja mucho su marca política enormemente quizás a veces hasta excesivamente su marca política porque mientras estaba sucediendo esto en España la ley de base estambaleaba acá en la Argentina y vos tenías un presidente atendiendo un conflicto autogenerado en términos internacionales aumentaba el dólar mientras tenías el acto en el Luna Park tal cual entonces ahí hay una cuestión bueno lo del acto en el Luna Park tiene algunas otras características yo no creo que haya sido concebido pero lo cierto es que eso tapó algunas noticias que estaban en ese momento una la de la recesión dos la del parodocente digo varias cosas bastante complicadas de las cuales se habló mucho menos de lo que se hubiese hablado si mi ley no hubiese mostrado sus dotes musicales en ese momento pero lo cierto es que una figura de dimensión internacional lo que no la gente del Times lo decía claramente lo que no implica que tenga necesariamente el respeto si es enormemente llamativo si se habla todo el tiempo de él y lo ha opacado totalmente a Bukele que era otra figura importante del plano internacional y ya no es novedosa ya no es novedosa este es el tema estas estrellas que surgen tan repentinamente son estrellas fugaces o se instalan bueno Bukele ya lleva varios años como una ciudad política una elección religiéndolo si tal cual y tiene además bueno lo que empieza a suceder es que empiezan a aparecer otros elementos de sus características personales con Bukele el Bukele inicial el Bukele joven Kuhl ha pasado un Bukele con algún toque autoritario que me parece que es el que predomina hoy en la agenda internacional lo que se ve también Maxi que es un gobierno en donde hay gente que por atrás empieza a arreglar cosas cuando ve que ya no hay retorno por ejemplo la universidad fue un golpe muy fuerte fue un golpe muy fuerte porque muchos de los que iban a protestar por la universidad pública habían votado a mi ley entonces por atrás fueron arreglando con la uva después han arreglado con las otras 60 universidades es decir hay gente en el gobierno que va tratando de enderezar lo que capaz que con discurso a la vieja usanza también porque los gobiernos anteriores de alguna manera lo hacían así todos los tuvieron también pero que la política se trata de algún lado de diálogo en algún punto hay que dialogar claro yo creo que una de las cosas que uno nota que no tiene control ¿no es cierto? salvo que la hermana algún día será la que lo controla pero evidentemente en el caso este del conflicto con España no tienen la más mínima el más mínimo concepto de lo que es la diplomacia ¿no es cierto? porque no se puede seguir hablando cada vez que lo entrevista un periodista tratándolo de tonto de tantas cosas que le ha llamado ayer en una entrevista y ya no le responde más el presidente Sánchez si lo usa la oposición en el Congreso que son realmente muy interesantes los debates en el Congreso porque realmente el presidente se las tiene que aguantar cada vez que va el presidente del gobierno cualquiera sea el presidente pero en este caso es la oposición la que está haciendo uso de los improperios que sigue utilizando mi ley en España yo no sé si las las formas tradicionales hoy tienen la misma vigencia de siempre vos decís no respeta las formas diplomáticas yo no sé hoy cuáles son las formas diplomáticas cuando están Israel y en Gaza los rusos con Ucrania los chinos con Taiwán yo no sé cuánto hay de las Naciones Unidas qué peso tienen pero aparte el presidente de Colombia con frase muy fuerte el presidente de México con frase muy fuerte también de pelea el mismo Sánchez apoyándolo a a masa y mandándolo a su ministro que le pegara mi ley una semana antes de venir es decir hay una diplomacia diferente sí completamente y además en términos de opinión pública lo que sucede en los países es que y esto tiene que ver hasta con cambios tecnológicos que podemos conversar en algún otro momento pero que estos discursos encendidos funcionan bastante mejor en términos de generación de agenda y esto no sucede solo en la Argentina lo que pasa es mi ley interpreta muy bien esto y hay otro punto yo creo que sí que está bien asesorado y cada paso que da no es pero el caso español insisto que no es típicamente europeo es decir yo uno ve a macrón reuniéndose con quien sea que lo decía aunque sabemos que se sabe que él no está de acuerdo con este con aquel más cuando tiene encima el incremento de creo que vos seguramente lo debes tener de la señora Le Pen ¿cómo se llama? Marín Le Pen yo conocí al padre yo al padre que fue diputado en Estrasburgo que está ahí encima ya sé que no va a poder ser candidato tendrá que ser otro que no se sabe pero tiene ese problema pero sin embargo me parece que mantiene una idea de relaciones exteriores mucho más normal Patricia estas nieves que están cayendo ¿se va a transformar en agua en este año o no? no todavía hay que esperar más nos dijeron que es bueno es anticipo que hace muy bien a los cultivos pero que hay que esperar más para que se solidifique y persistan en el tiempo pero esta es una segunda nevada exactamente pero dice que queda todavía una segunda nevada pero aparte con frío ¿cuál es el problema? cuando hay nieve y después te vienen dos o tres vientos sondas y se se acabó la nieve se sublima lo que llaman que es cuando pasa de sólido a vapor pero es tranquilizante según lo que dijo Silvio Pastore que es el que sigue todos estos temas todo el tiempo él dice a esta altura del año es una nevada similar a 2016 donde hubo mucha agua y daba dos o tres años en donde hubo más agua que lo normal lo que sí dicen que a los cultivos por ejemplo las viles y demás le viene bien los viñateros que han celebrado sus 70 años la federación decían que por lo menos bichos no van a tener bueno mientras nosotros estamos discutiendo nuestros problemas terráqueos acá se ha descubierto un exoplaneta que aparentemente tiene una temperatura no muy superior a 40 grados esto si bien está a 40 millones de años luz pero no sé podríamos ir sacando un pasaje por si acá las cosas se complican cuando llegue ya te van a cobrar son 40 millones de años años luz podemos hacer una pregunta antes de terminar marcelo rego venía con una gestión en donde principalmente estaba con un orden interno de gobierno y con muy poca aparición pública ¿cómo cambian las cosas con lo que ha pasado esta semana con la expominera en donde él ha asumido liderazgo regional en el tema minero? sí es interesante lo que está sucediendo a nivel país ya que se están generando nuevas divisiones que no existían antes tenías los gobernadores de J por C y por otro lado los gobernadores de U por P o como se llamara en cada momento cada uno ahora salieron los patagónicos por ejemplo entonces empiezan a haber otras distribuciones que son distribuciones ideológicas distribuciones regionales distribuciones por temáticas entonces en ese contexto y tiene que ver también un poco con la historia de San Juan en términos de la instalación de la minería como un elemento casi identitario a esta altura de San Juan como no sucede en otras provincias lo que ha estado sucediendo y sobre todo con este evento que ha sido un evento masivo yo fui un día casi no pude ver los stands de la cantidad de gente que había en esto lo cual marca un poco el movimiento generado alrededor de la actividad minera y ha generado un movimiento político muy relevante con embajadores gobernadores etcétera que modifica un poco esta cuestión de bajo perfil de la primera de la primera etapa y lo pone en un escenario de articulación temática ya no regional sino temática respecto al dinero pero para alguien que no tiene senadores esto es un poco de aire fresco sin duda porque requiere tener alguna espalda política y juntan al juntar y al poder articular todos esos grupos tienen espacio para negociar gobernadores que por otro lado todos los del país están absolutamente asfixiados en términos financieros estuve la semana pasada en Entre Ríos y en Santa Fe uno veía los medios de comunicación y uno podía decir tranquilamente que si cambiabas los nombres podías estar en San Juan en Mendoza etcétera todos tienen más o menos las mismas problemáticas con lo cual requieren ganar volumen para poder negociar con el gobierno de mi ley algún alivio a esa asfixia financiera que sufren desde hace bastante tiempo en el caso de Córdoba por ejemplo que ha habido sumo interés sabiendo que no es una provincia minera en la participación en la feria había un stand de Santa Fe también muy importante exactamente y Mendoza que hoy que viniera el gobernador de Mendoza radical con los problemas económicos por atrás debe tener alguna ayuda del gobierno nacional con Misiones pero públicamente han dicho Misiones tiene que solucionar sus problemas solo a propósito de los movimientos sísmicos gremiales yo sé que los gremios están en una decadencia muy grande pero que va a pasar el lunes por ejemplo con los gremios de salud hoy se determinó conciliación obligatoria para el sindicato médico tuvo Daniel Zana y por lo menos durante 15 días que estén negociando no pueden realizar medidas de fuerza y bueno han dicho que van a tratar nuevamente de sentarse con el doctor Amilcar Dobladez que es el titular de la cartera de salud también hubo audiencias con ATSA que llegaron con el colegio médico a ningún acuerdo y bueno van a seguir negociando y han manifestado que van a hacer paro con asistencia a los lugares de trabajo solamente a atender las guardias esto es en todos los nosocomios que dependen del colegio médico y con la clínica del castaño si ha llegado un acuerdo ATSA les van a pagar febrero o marzo y parte de mayo y bueno de allí nuevamente seguirán negociando muy bien seguimos acá yo hacía tiempo que no veía que no sé que alguien trajera comida acá por eso hay que invitarlo a José Martín José Martín por un lado y a Tonchi y a Tonchi Mendes nos ha traído el poque no tendremos locos pero si vamos a hablar de todo quiere aclarar Tonchi que esto son hechos con las manos de su madre mira este membrillo solamente en San Juan se hace un membrillo rubio así en otros lados es otro tipo de membrillo esto solamente las mujeres sanjuaninas saben hacer este membrillo y además con una tradición transmitida a través de una tradición ¿tu mamá hace esto? mi mamá lo hace y se lo transmitió a mi abuela o sea mi abuela se transmitió a ella por supuesto lo mismo pasa en mi familia con paila de cobre había una paila de cobre en casa pero hubo alguien que la vendió para ir a un borichi yo he podido he empezado a degenerar un poco la tradición porque les pido que le pongan muchas nueces queda realmente un espectáculo combina muy bien vamos a ver que es lo que tiene Patricia Patricia con Oscar Rodríguez obviamente que está de local Oscar está en la casa pero él también tiene información muy importante de lo que ha pasado con la mujer que ha desaparecido en el Cerro Tremaría hay noticias hay novedades Juan Carlos como les va buenas noticias la novedad de último momento que estuvimos manejando hasta hace unos minutitos nada más junto a Alfredo Castro allí en lo que es el parador del Castillito en el departamento Rivadavia en lo que es la zona del dique Dujum dos voluntarios esta tarde se presentaron alrededor de las 15.30 para colaborar con esto mediante un dron estuvieron rastreando la zona y en la cima del cerro está la cruz grande que tiene el Tres Marías un poquito más abajo hay una cruz rota y ahí es donde alcanzan a divisar algo en la montaña que es eso que estamos viendo en imágenes que lo que no se sabe a ciencia cierta si sería una mochila o una campera de Julia de la joven desaparecida también han podido divisar una botellita verde que la vemos ahí abajo prácticamente al pie de las hierbas de los yuyos que hay y según la familia donde la chica estaba hospedada ella tenía una botella de ese color así que bueno no han podido bajar para llegar a ese lugar porque desde la cima del cerro no lo pueden hacer ha quedado toda la logística armada para que mañana a las 7 y media de la mañana comience el operativo porque tienen que subir desde lo que es la base del cerro desde el agua desde lo que vendría siendo el espejo del dique de Uyum subiendo para ver si bueno pueden dar con el cuerpo pero en principio podrían ser pertenencias de Julia la alemana de 19 años de desaparecida encontrar esa ropa es una buena o una mala noticia y dijeron que eran momentos y horas cruciales pero también hay una división que se ha quedado con un perro que ha marcado el lugar y van a empezar también a rastrillar desde allí porque ya han suspendido ha quedado una guardia debido a un lugar que ha marcado uno de los perros ahí manejan diferentes hipótesis por un lado que no era la ropa y la mochila porque no llevaba mochila y esa campera y por el latro el latro el lado del perro así que van a trabajar mañana a partir de las primeras horas que tengan los días que va a ser difícil porque vamos a tener un cielo bastante cerrado cubierto salir a trabajar y se iba y se iba en estos días el domingo el domingo es decir porque es una chica de una asociación de una ONG una ONG que venía de Salta venía de Catamarca llegaba el 15 de mayo acá en la provincia de San Juan pasaba y seguía de viaje efectivamente aprovechemos que está Oscar Rodríguez el gallego para que nos cuente las peripecias que debe pasar no solamente él cualquiera que tenga una obra social un papel falso la verdad Juan Carlos que siempre estamos contando diciendo informando de lo mal que están las obras sociales a nivel nacional y en la provincia en este caso puntualmente hice el descargo de las redes sociales porque me dio mucha impotencia en el 2018 la necesité también por un problema de salud tuve que terminar presentando cartas documentos muchas peleas en la provincia de San Juan no me daban solución lograron logré alguna solución mediante todo este ir y venir administrativo desde Buenos Aires en esta oportunidad de una hernia inguinal que hacía alrededor de un año y medio casi dos años que la venía teniendo y se empezó a agudizar comencé a gestionarlo por la obra social no se murió ¿cuál es la obra social? ¿la obra social? OSPRA OSPRA que es la obra social del personal de prensa de la República Argentina no me dio ninguna solución no me contestaban mail no me contestaban nada se me agudizaba el problema llegó un momento que llegué al hospital Rawson que me recomendaron el doctor Gastón López a quien agradezco enormemente la rápida predisposición teniendo en cuenta la gravedad que ya tenía la hernia se había salido se podría llegar a estrangular y prácticamente de urgencia me meten al quirófano yo digo por qué tenemos que llegar a estas circunstancias teniendo una obra social la cual me descuentan todos los meses se hacen los aportes y encima también afiliado al sindicato de la obra social yo digo ¿a dónde va a parar toda esa plata? ¿no te cubrió nada? ¿ni descartables? ¿nada? nada absolutamente nada afortunadamente como dije en el hospital y Juan Carlos Pato quiero remarcar esto ¿no? el impecable servicio que tiene el hospital doctor Guillermo Rawson dentro de las instalaciones impecable después de esto ¿recibiste algún tipo de atención de algún médico que hicieron algún seguimiento algún medicamento tampoco no, no, no tampoco todo lo estoy manejando con el doctor Gastón López que es el que me operó en el hospital Rawson y con el que estoy haciendo el seguimiento posoperatorio ¿sabes cómo solucionas esto? si la superintendencia de salud de la nación le descontara la obra social el triple de lo que le descontara si lo hace bien porque es una cuestión de plata nada más totalmente económico pero no te lo hacen desde la nación hay intereses creados por todos lados ahora hay cosas que yo no entiendo por ahí aparece un juez autorizando un medicamento que todavía no está aprobado que cuesta a lo mejor 500 mil pesos o 2 millones de pesos y por otro lado una simple operación una obra social no la realiza y funcionan un montón de entidades así que no tienen una ambulancia no tienen porque este es el otro problema alguien tiene un problema en su casa llama a una ambulancia y le dice no usted tiene una obra social no puede ir la ambulancia pero resulta que tampoco tiene una ambulancia si tuve que presentar juan carlos en el hospital el recibo de sueldo tuve que presentar el carnet de la obra social llené todo un formulario que yo tenía obra social y bueno en este caso el hospital le cobrará la obra social que lo cobre el hospital enhorabuena sería si es lo lógico pero le cobran montos que lo da la nación muy inferiores que lo que le corresponde están trabajando en una ley para tratar de corregirlo recién aquí en la provincia no es el único caso hay otras no son muchachos son mucho hay un bebé no es un caso hay un bebé que depende nada más de que la obra social le cubra el traslado para hacer un análisis que lleva seis meses de eso depende la vida el lunes le van a hacer una tractotomía porque ya va cada vez más grave porque no tiene tensión muscular ya no puede respirar y la obra social no les ha contestado nunca y ese chico se va a morir bueno dejamos plantear el tema antes de ir al corte yo comento una aberración si digo que me gusta el locro de choclo el locro pienso que no puede llevar puede no llevar no no pero a mí pero no es de los más originales no no y no es de lo más tradicional eso es eso me parece que es la la salción correcta pero me parece que debe haber una falta de algún grano en algún momento y se le puso choclo no por error sino por aumentar bueno te digo que la oferta de locro para mañana no es la misma de otros años no 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 es la misma será que hay locos de 4.000 y locos de 15.000 no sé que tendrán adentro uno y el otro por eso este año dije no yo no sé yo no sé si este año las lentejas le están ganando al locro es cierto bueno puede ser pero lo que pasa es que las lentejas se consumen más a lo largo de toda la época invernal en cambio el locro está más vinculado a una festividad 25 de mayo puede ser el 9 de julio en algunas provincias como en Córdoba es el primero de mayo el primero de mayo es el locro en Córdoba bueno vamos a hablar de comida pero también de festejos yo quería preguntarle José Martín cómo te fue con la la expoferia la expoferia minera la verdad que fue un éxito tuvimos los estanes de las tres empresas creo que más emblemáticas de San Juan hay un montón no hay que ofender a nadie pero el Banco de San Juan y PF y Aconcagua que son las tres empresas muy fuertes y por ende la presencia que tenían dentro de la feria de los estanes más grandes las islas más grandes con camiones con camionetas con motos se movió mucho lo que es mobiliario en general muy grande el movimiento que se pensó para los tres estanes y estuvo muy bueno y habían tres tres tiempos y tres horas muy importantes marcadas una era a las 12 del mediodía con la presencia de autoridades después teníamos las 5 de la tarde y después las 9 de la noche eran tres horas distintos con cafetería medias lunas tortitas querían pero trabajó mucha gente yo he tenido casi 40 personas trabajando 40 personas en los trenes un solo un solo povedor pero te juro nosotros llegamos el lunes el despliegue que había de camionetas entrando y saliendo camiones entrando y saliendo quedó chico no no quedó chico yo he visto más de 30 caras de tipos electricistas que los conozco trabajando haciendo electricidad soldadores pintores no te digo la gente de limpieza impecablísimo o sea el equipo que han buscado la empresa que han buscado ha dado trabajo mucha gente muchísimo laburo muchísima gente arquitectos diseñadores decoradores increíble y lo bueno es que no le ha costado al estado tanto como otras no como otras veces me parece que ha sido menor muchísimo menor la presencia del estado no estaba tan marcada pero la presencia de la gente es realmente importante si las empresas han marcado mucho sus zonas sus reuniones han habido muchas reuniones muy importantes muy gruesas muy gordas y bueno el gobernador se mostró y estuvo muy bien lo que yo vi habían embajadores que pasaron luego fueron a saludar y demás y todos iban comiendo pancitos de mangrillo todos los embajadores pero el embajador de australia se llevaban membrillos bueno enamorada hay que exportar a australia entonces es lo que ha traído tonchi no estuviste vendiendo no no se me escapó no tenía el dato gracias patricia un kilo de membrillo un kilo de azúcar o menos azúcar un kilo y un kilo sí porque por ahí se especula con que es 701 no sé no sale igual Mabel dice no es 1 y 1 esa es la clave los diabéticos estamos perdiendo y bueno y sí es verdad no hay no creo que sí hay un membrillo para diabéticos no por algo azúcar tiene que tener para la consistencia exactamente mete la gelatina y está pasa pasa no hay lo mismo pero pasa tonchi ¿qué lleva un locro para vos? y para mí esencialmente producto de cerdo que es lo que le da el sabor ese gustito el gustito sí a grasita y bueno que es lo que sí lamentablemente divianito divianito pero en serio todo lo que nos gusta nos hace malo iba a decir lo mismo lamentablemente es así la semita con chicharrones calentita que le ponen la manteca no es lo más rico que existe y te agrego algo más si le querés una mortadela con pistachos porque me decían queremos raspaditas queremos no le vamos a meter semita con chicharrones y que es eso te quédense tranquilos entonces poníamos un bracerito y teníamos las semitas con chicharrones calentitas enamorados es como las comidas bueno ayer circuló un audio no sé si lo escucharon que decía la tarde está para a semitazos decía con un buen hierveado y bueno y sumale que si esa tortita con chicharrones la mojas en un café te queda mucho claro me dirán que es ordinario pero con frío más bueno pero para completar la pregunta y huesito de chancho cuerito y principalmente panceta panceta y bondiolito chorizo lleva o no José chorizo colorado sí chorizo colorado yo le pongo el año pasado le pusimos por otro el iglesiano el chato o el morado el rollizo y el común lo dice que pasa un riñoncito ahora mucha gente lo hace con las latas sí es más rápido obviamente si el problema del locro no es no es todo lo que lleve sino el tiempo de elaboración o sea imagínate que hoy tenés que mojar el todo lo que es grano hoy mañana empezás con el tema del salteado la base las carnes todo lo que es cuerito eso tiene que haberlo hervido un día antes por lo menos o sea y empieza todo eso y el maíz majado o sea cuando vos empezás a sumar cosas son dos días de elaboración no es un solo día pero no viene ese cocinado rápido de las lentejas no no el poroto el porote que se moja si querés que quede blandito y que te quede cremoso pero viene el poroto lata viene listo y después para mí otra clave es el zapallo porque yo el año pasado ahí está el año pasado utilicé el zapallo el anquito y no el anquito tiene muchas hebras es el inglés o el criollo el plateado el cáscara plateado exactamente pero el inglés anda muy bien si o si le pongo el lusón y que cosas que granos lleva poroto tiene que llevar poroto y yo le pongo siempre dos o tres variedades me gusta el iglesiano porque ese cuando ya se ha cocinado se pone cremoso ese a mí me encanta el chiquitito el rollizo el blanco que es como una una cosita redonda cilíndrica me encanta y el otro que me parece como un riñoncito un riñón también alubias y al final así el maíz blanco que usted le pone choclo está perfecto decime José ¿alguna vez se te echó a perder un locro? lo tuvimos no llegó a echarse a perder porque tirarlo por un error de fechas nada más que se pidió una fiesta con locro y empanada para cuando lo único que salvamos fue el dulce membrillo porque era el vigilante dulce y queso para 200 personas para un domingo un almuerzo para un gremio y bueno las mesas tendidas los platos los mozos la gente todo lo que implica una fiesta y no llegaban no llegaban no llegaban y llamé por teléfono para saber qué es lo que pasaba y me dice no José si es el domingo que viene ¿quién se equivocó? ¿quién pagó eso? me lo he equivocado yo porque después leyendo los mensajes para atrás sí era el domingo ese es lo peor no poder echar la culpa un amigo mío que dice que le empezó a fermentar a fermentar el locro y se le ocurrió estirarlo por la taza del baño pero una semana estuvo saliendo cosas por ahí es tremendo y una vuelta nos quedó locro e intentamos enfriarlo y le pusimos ¿viste las vallas de hielo? sí porque sobró mucha cantidad la metimos al medio a ver si eso lograba que no pasara esto y no el locro o te lo comes y lo que sobra lo sobra y lo tirás o te lo comes no queda otro es así salvo que tengas un recipiente de plástico muy grande o un abatidor para emplearlo rápidamente exactamente en ese caso ya deja de ser la tradición y el campo y este año donde me imagino que hay una variedad de precios grandes hay una competencia no vas a hacer locro no, no, no este año dije que no no, porque de la forma en que lo hago no voy a tener rentabilidad el año pasado hicimos una variedad y este año no ¿cuánto está el precio Patricia? he visto desde 6.500 pesos hasta precios yo he visto el mayor 12.000 pesos 12.000 pesos a mí me venden a 5.000 5.000 sí nosotros en Buenas Noches Buenos Días nos han mandado promociones de 3.500 3.000 pero creo que llevan y bueno eso hay que ver ya veremos mañana claro en el club social hay una venta hay una venta de locos el tema es que muchas veces o hacen locos o hacen paellos son chicos para pagarse el viaje de estudio exactamente tienen que ganar algo ellos tienen que hacer el papá tienen que hacer el delivery o ir a todos los tíos toda la familia debe colaborar y tienen compras y pocas cosas terminan echando exactamente vamos a eso que cambia o más cuerito más cuerito le pones la grasita tiene que estar pero bueno yo al final le puse la otra vuelta un poquito de arroz bien majado bien molido entonces cuando empieza a hervir eso te suelta más almidón y más cremoso queda ni se ve y el locro tiene que ser acompañado con un buen minuto un buen minuto un buen minuto un buen minuto y picante sí se oíte verdeo mucho ají ¿cómo se prepara un buen picante? se oíte verdeo tiene que llevar sí o sí pero a mí me gusta saltear primero la cebolla blanca bien chiquitita bien procesada y si está licuada mejor todavía y dos o tres ají de la mala palabra ahí adentro en el licuado y cuando eso se ha salteado con un poquito de manteca o grasa si lo decía así la gente se asusta pero manteca o grasa o aceite cuando ya se ha salteado que está bien cocidito le echa el tomate picado y al final la cebollita verdeo ¿el verdeo la cebollita la parte blanca o con el verdeo todo completito todo porque el chiste de la verdeo tiene muy buen sabor la parte blanca y tiene muy buen aroma la parte verde o sea la cebollita verdeo se usa todo ¿cuántas porciones o platos se come con yo no sé con eso un solo plato una persona pues me imagino después se muere no hay gente que se come dos o tres platos no el locro cuando calculas que te dicen quiero que me das un locro para 200 personas vos calculas un locro para 300 por lo menos porque hay uno y medio o dos que se van a comer o sea hay personas que comen un locro y medio o se van a porcina y media o dos y el que se come dos platos está consciente que se está comiendo y que le puede claro eso que le puede caer muy mal deja la carta al juez señor juez claro pero dice bueno es una vez a la vez le dice señor juez muchas gracias exactamente el pan seguro tiene que estar pancito que hacer hemos trabajado con una panadera vos sabés que logré conseguir la panadera de mi vida porque después de 30 años haciendo el evento conseguir una panadera que le diga quiero tal cosa que le pongas esto que le hagas esto y la verdad que estoy muy contento con la panadera con un pan que para que me digan más de 30 personas que rico pan y que se lo coman solo al pan listo estoy contento José seguís trabajando con delivery con el restaurante tengo el restaurante tengo el catering no delivery no tenemos por ahora lo hemos suspendido hay demasiado está en la 25 de mayo estamos en la 25 de mayo en el de branch ¿y cuál? 25 de mayo 25 de mayo pasando salto en el edificio vanguardia apenas pasa de branch muy linda zona muy buena presentación ¿quién es el locro mañana? ¿vos o tú o no? no, yo yo no tiene el proyecto de toda la vida sí, sí, sí pero mañana hago locro para otra gente ¿ah, también? sí, sí para 100 personas ¿ya está encargado? sí, ya está todo en marcha está toda la logística está trabajando me avisaron podés hacer 105 y traes 5% sí, no hay problema totalmente ya me avisaron ya está todo en remojo así que ¿y el postre de un locro cuál es? ¿y el vizelán? ¿el vizelán? ¿el vizelán? ¿el vizelán? ¿el vizelán? ¿el membrillo hay que bajar tanto sí, yo no sé queda como más livenito Patricia renunció al vino renuncia a todo lo que lleva el locro no come carne me han dicho recién que no come carne y de ahí no sé no sé si come queso el queso nada más sí, el queso ¿dúlce tampoco? no, no, no los milos dulces no no le llaman un chocolate puede ser así cualquiera claro exactamente claro